Música Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Lo hago de corazón, eres lo primero Lo hago de corazón, eres lo primero Yo te quiero mucho, eres mi pasión Yo te quiero mucho, eres mi pasión El rojo y el azul, siempre donde yo voy El rojo y el azul, siempre donde yo voy ¡Por Ledo! Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Lo hago de corazón, eres lo primero Lo hago de corazón, eres lo primero Yo te quiero mucho, eres mi pasión Yo te quiero mucho, eres mi pasión El rojo y el azul, siempre donde yo voy El rojo y el azul, siempre donde yo voy Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Yo, yo, yo si soy pichadero albedo Yo, yo, yo si soy pichadero albedo